Evangelio de hoy, lunes, 6 de noviembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo al que lo había invitado, Al contrario, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En el primer momento de la reflexión, meditemos en esta frase. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Jesús se dirige al hombre que lo había invitado, y le dice que no ganará mérito alguno en el cielo, por haber invitado a los suyos, pues los mismos suyos le pagarán después. A veces solo nos afanamos en responder bien a los nuestros, en hacerles invitaciones y gastarnos cantidades de dinero con ellos. Esto no está mal, pero lo que hoy quiere mostrarnos el Señor, es que esa misma apertura y generosidad, debemos presentarla también a los que no son de los nuestros. La generosidad es universal, tal como el mensaje de salvación. No la podemos reducir solo a los más cercanos y a los nuestros. Debemos ser generosos y tener espíritu de apertura con todo el mundo, con el amigo, con el vecino, con los compañeros de trabajo, con los pobres, con los necesitados y los enfermos. Ellos seguramente no tendrían cómo pagarnos por lo que hagamos por ellos. Es ahí cuando entra en juego la acción y la justicia divina, que se encargará de pagarnos lo que hagamos por los demás, en especial por los pobres. Acumulemos tesoros en el cielo, obrando en favor de los que no tienen ni sufren. La generosidad es para todos sin importar si son de nuestra familia o personas cercanas. Prestemos nuestra ayuda, seamos amables con el que se acerca nuestra puerta y extendamos nuestras manos para alimentar y saciar el hambre del hermano que no tiene cómo pagarnos y solo le queda por agradecernos y mirar al cielo para agradecer a Dios. En este segundo punto de la reflexión, meditemos en la recompensa que viene de los hombres. Jesús nos deja en claro que todo el bien que hagamos tiene su recompensa. Pero se clasifica en dos tipos diferentes. Una es la del mundo y el hombre, y otra es la recompensa de Dios. La recompensa del hombre es aquella que recibimos por otras personas cuando le hacemos algún bien. Por ejemplo, si alguno de los nuestros nos pide dinero prestado para pagar alguna responsabilidad que no ha podido solucionar, este nos recompensará devolviéndonos el dinero y hasta nos puede ofrecer su ayuda en otra cosa diferente, como una especie de canje de ayudas. Esta es la recompensa del hombre, la que es retribuida por el mismo ser humano y que no tiene nada que ver con la recompensa que viene de Dios. Pero al tratar de ofrecer nuestra ayuda, lo más importante es que la hagamos sin interés alguno. No es justo que exijamos algo a cambio a aquel que nos pide su ayuda y que se encuentra necesitado, cuando ya Dios nos lo ha dado todo a nosotros. La ayuda que sale de nosotros debe ser desinteresada, sincera, sin doblez, sin esperar algo a cambio, ni mucho menos anhelando ser visto por otros. Ayudemos con amor a los demás y demos nuestra mano y granito de arena a las necesidades del prójimo. En el tercer punto de la reflexión, meditemos en la recompensa que viene de Dios. Ya hemos visto la retribución de los hombres. Es algo bueno, pero hay algo aún más perfecto, y es la retribución de Dios. Es aquella que proviene de lo alto, cuando la persona de la tierra no nos puede recompensar. Y esto solo sucede en el caso de los pobres, que no teniendo cómo pagarnos, se abandonan a la generosidad de nuestros corazones. Pero cuando esto pasa, todo el cielo se abre para que Dios extienda sus manos hacia nosotros, y pagarnos aquello que el pobre no puede dar, aquello que el enfermo no puede ofrecer, ni aquello que el necesitado no puede devolver. Esa es la recompensa divina, la que actúa cuando un hijo de Dios no puede pagar. Un ejemplo claro, es cuando a nuestra puerta se acerca una persona de la calle a pedirnos comida. Esta persona no puede hacer nada por nosotros como recompensar por el alimento que demos. O cuando a alguien que no tiene trabajo, y pasa por momentos económicos muy complicados, y viene a pedirnos que le ayudemos para alimentar a los suyos, o solventar alguna responsabilidad. En estos ambos casos, es cuando recibimos la recompensa de Dios. Hay un dicho muy famoso que dice, Quien ayuda y socorre al pobre, le presta a Dios. Y claro que ayudar al necesitado, es como prestarle dinero a Dios. Porque Dios está en el que sufre. Jesús nos dijo, que lo que hagamos en favor de sus pequeños, se lo hacemos a él mismo. Por eso es que llegan las bendiciones de Dios. Por eso es que viene a nosotros la recompensa divina. Porque cubrimos las necesidades, de los que no pueden por sí solos. Y Dios nos bendice grandemente, y hace llover gracias espirituales para nosotros. Ayudemos al pobre y al que sufre, sin interés alguno, dando con generosidad y amor, que Dios es grande para devolvernos según su santa voluntad. Ahora en el cuarto momento de la reflexión, meditemos en esta frase. Cuando des un banquepe, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. ¿Alguna vez nos hemos sentado a compartir un alimento con los pobres? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a escuchar a los de la calle? ¿O hemos dedicado tiempo para visitar a los enfermos? A esto es que se refiere el maestro con invitar a banquetes a los pobres, lisiados, paralíticos y ciegos. Un banquete para ellos sería que le dediquemos tiempo a escuchar sus historias, sus penas, sus angustias, no solo lo material y lo corporal, sino también ayudarles en sus necesidades espirituales. Una persona de la calle valora el tiempo que le ofrezcamos para hablar con ellos. Este sería el mejor banquete para ellos, porque muchas veces lo que más necesitan no es un plato de comida o bebida, sino unas palabras de aliento, de esperanza, saber que son importantes para alguien más. Para un enfermo sería un banquete el recibir una visita nuestra y orar por su salud. O para un preso sería de gran satisfacción una visita inesperada que lo escuche y comparta su celda. Son muchas las formas que podemos ofrecer este plato especial para los necesitados. Esa es la invitación que Jesús nos hace hoy, a que salgamos de nuestra casa y lo hallemos en el rostro de los más pobres, de los enfermos. Este es el mayor acto de amor que podemos ofrecerle al Padre, preocuparnos por sus otros hijos, dándolo poco o mucho que tenemos. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su efusión y nos impulse a salir de la comodidad que llevamos para encontrarnos con Jesús pobre, doliente y necesitado. Ahora con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos el estado de nuestro corazón para poder llevarnos una enseñanza. ¿Soy generoso solo con mis seres cercanos? ¿Anhelo la recompensa de los hombres? ¿Experimento la recompensa que viene de Dios? ¿Saldré a buscar a Jesús en el rostro de los pobres? Oremos. Jesús, hoy nos llamas a la generosidad con todos. Abre nuestro corazón y oídos para acoger a los pobres y escuchar a los enfermos y a los de la calle. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica.